Hallaremos esta raíz cuadrada con decimales y todo. Para ello vamos agrupando de 2 en 2. Así primero 2, ya no hay más, ¿verdad? Queda esto, así que con este 1 vamos a comenzar primero. A ver, dos números que multiplicados te dé 1 y que sean iguales 1, ¿verdad? 1 por 1 es 1. Si no sale igual, al menos que no se pase, ¿de acuerdo? 1 menos 1 sería 0. Y ahora bajan, siempre van a bajar de 2 en 2. 0 de este lado no valen nada. Como ya bajaron esos dos números, a lo que esté por acá, siempre por 2. 1 por 2 es 2. Ahora acá, números iguales. Por ejemplo, si colocas 4, acá también. Pero 24 por 4 es 96. Se pasó de esto. Entonces, como no debe pasarse, le bajamos. 23 por 3 es 69. Ahora sí. Y lo restamos. 92 menos 69 resulta 23. Listo. El número 3 que hemos encontrado lo subimos. Ahora, tienen que bajar dos números para continuar. Pero como no hay, completamos con dos ceros. Y cuando así completas con ceros de donde no había ningún número que baje, entonces en esos casos tenemos que agregar por acá un punto decimal. Listo. ¿Qué más? Ahora, como ya habíamos colocado esos dos números, a lo que esté por acá por 2. 26 sería por 2, ¿verdad? Ahora acá. Buscamos. Por ejemplo, si colocas el 9 en cada uno, multiplicando se va a pasar de 2300. Lo puedes comprobar. Así que le bajo a 8, multiplicando. Queda esto. Y de nuevo restamos acá. El 8 que hemos encontrado lo subimos y de nuevo acá. Completamos dos ceros, pero ya no se vuelve a poner punto porque ya estaba. Solo multiplicamos por 2. Cuando multiplicas por 2, imagínate que no está el punto. 138 por 2, 176. Y acá de nuevo, a ver, ¿qué tal si pones el 6? Multiplicando por 6 se va a pasar, así que le bajas a 5. Multiplicas por 5 y queda todo esto. Y la resta, este número, el 5 que hemos encontrado, lo subimos. Listo. Ahora para continuar, de nuevo acá dos ceros y de nuevo el doble de todo esto. El doble sería 2770, ¿verdad? Ya está. Ahora, de nuevo buscamos acá. Si pones el 7 y multiplicas se va a pasar. Lo puedes comprobar. Así que con 6. Sale todo esto y ahora vamos a restar y la resta sale este número. Ahora el 6 lo subimos. Y para continuar, de nuevo acá dos ceros y de nuevo el doble de todo este número que resulta 27712. Y de nuevo acá el mismo número, por ejemplo, 4. Ya está. Y multiplicamos. ¿Y qué es lo que resulta? A ver, acá lo voy a escribir ese resultado. Restamos. Y después le sigues aumentando dos ceros. Todo lo que hemos hecho de error. El 4 lo subimos. O sea, acá los decimales van a seguir apareciendo porque la operación todavía sigue. ¿Y por qué? Porque las raíces cuadradas inexactas o cualquier raíz inexacta, los decimales nunca terminan. Son infinitos. Así que esta sería la respuesta. Así que esta sería la respuesta.